Este próximo viernes la Cruz Roja a través del programa Pao Sur Comunidades Inmigrantes Resilientes entregarán 100 kits escolares a igual número de niños de 10 centros educativos. Pues también tenemos una entrega de kits educativos que pues ya son previamente seleccionados los niños que van a ser beneficiados. Esos niños tienen un criterio, una ficha de selección. Esto fue con 10 centros educativos del área de influencia del proyecto. Nosotros como proyecto estamos en nueve comunidades de aquí de la zona de Choluteca y pues a raíz de eso hemos tomado a bien y ya que el proyecto trae la influencia y un enfoque enmarcado en el indicador de acceso a la educación para el sistema educativo, nosotros con las instancias de participación comunitaria y con cada uno de estos centros educativos hemos trabajado cada año. El proyecto ya lleva tres años de ejecución, este es el tercer año y pues realizamos esa entrega de kits. Es un apoyo más que todo simbólico que viene a contribuir para que estos niños que tienen un poco más de dificultad para acceder al sistema educativo lo puedan hacer una mayor calidad y pues en este caso con ese apoyo que estamos realizando con la entrega de los kits. Van a ser 100 kits que se van a entregar. Cabe señalar que para ejecutar este beneficio se realizó un estudio socioeconómico y así seleccionar a los estudiantes de diferentes niveles educativos. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.